Vives Vives acentuando día a día Mis defectos, resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Redordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener aumentado una mujer Llevo con tristeza en mi espalda tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que cerro feliz lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que no se termine en Santa Paz No me voy o te vas Llevo con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal No me voy o te vas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz No me voy o te vas No me voy o te vas Agarra todas tus cosas Contigo no vuelvo No vuelvo jamás No me voy o te vas Agarra tu maleta Contigo no vuelvo más Recoge todas tus cosas De mi talar De mi nada te llevarás No me voy o te vas Contigo no vuelvo más Dídele yo te lo digo Contigo no vuelvo No vuelvo nunca, nunca, jamás No me voy o te vas Arranca Contigo no vuelvo más Sigue tu camino Contigo no vuelvo jamás Y ya sabes Contigo nunca más Tele Tele Prendete el sueño de la cabeza Sigue tu camino Y no me llames más Entiéndelo Asimilaro Sigue tu camino Y no me llames más De ti no quiero nada, 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 nada más Borra el amor que tú sentías por mí Sigue tu camino Y no me llames más Zafairaba Te lo dice Te lo dice El originel ¡Prother Toma Fue Toma Toma T Toma 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 Re